Xi Jinping sobralló que la infraestructura es un pilar del desarrollo económico y social e instó al país a coordinar el desarrollo y la seguridad, así como a optimizar el trazado, estructura, funciones y modelos de desarrollo de la infraestructura. Xi, junto a otros líderes chinos, escuchó informes de los departamentos pertinentes sobre la aceleración de la construcción de la infraestructura y sus avances en la implementación de políticas. Durante la reunión se dio crédito a los logros de China en importantes instalaciones científicas y tecnológicas, proyectos de conservación de agua, centros de transporte, infraestructura de información y reservas estratégicas nacionales, y se consideró que la infraestructura del país todavía es incompatible con la demanda de desarrollo y seguridad nacionales. A su vez se llamó a reforzar la construcción de la infraestructura basada en red, mejorar la planificación de las vías fluviales y a realizar esfuerzos para fortalecer la construcción de infraestructura para la modernización industrial en información, ciencia-tecnología y logísticas. CQTN en español.